Cae medio, medio low y caen aquí Ayyyy ese es el más colorido Esta huevado Abatido Ah, detrás hay uno Uy, aquí vi una tirolina No me la sabía Esas no ¿Dónde qué? Ah, morí Ese es medio chévere Abatido, abatido Abatido Caigo, caigo, caigo Caigo, 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 caigo No tenía placas, que asco Ay, que maya, tenía armas Abatido, eliminado Bueno, bueno, bueno Hay unas cajas de loot que se soltan de una de esta clase Casi abatido, casi abatido Casi abatido, casi abatido Tocar las clases meta esta temporada Porque si no, vale Abatido Excelente 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 servicio Otro, otro, otro Otro, otro, otro es mío Al frente Se bautó, se bautó Ah, está sin placas arriba Ah, está sin placas arriba Abatido No estoy tan mal No estoy tan mal Ay, me cayeron dos en la En la cara de Ayuda Ayuda No Estaba, estaba acá el frente del Levi Aquí, aquí, aquí El estudio Al doble Dale, 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 le otra Parándomela a mi Tienen ataque de racismo Tienes un ataje El ataje El ataje El ataje de racismo Negro hijo de puta Abatido ese puto Sentado Aquí está, aquí está grube Tuvo goleado, Ignacio Me cegaron, me cegaron No Mi disparo de atrás le doy ¿Dónde está tu marido? Enemigo entrando en el área Alguien cayó en la torre No está bien Excelente Se está riendo Se está riendo Se está riendo ¿Me ayudó? Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¡Ahhh! Tiene aire de batalla aquí, Asco ¡Ahhh! ¡Yeeeh! ¡Farme! 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 Inversivo Morte En el techo, arriba del último piso